Eres luz que puede tocar este corazón Oh, bueno, ¿y ahora por qué te enojas, Lala? Juan Miguel es un hombre bien chido, ¿a poco no? Además fue el mismo Lopardo el que sugirió que combináramos Juan con otro nombre, pues Y sí salieron un chorro, pero el que más le gustó a él fue ese Pues yo opino que no se lo pongas, mija ¿Y por qué? Si yo ya ni siquiera le guardo rencor a Juan Miguel por lo que pasó ¿Eh? Y con todo y eso te apareció la esposa, ¿eh? Él no merece que tu hijo lleve su nombre No te merece, Marichuy Y si solo fuera por lo que dices ¿Y qué, qué caso hay más que yo? No sé, ¿o qué? Dímela, ¿no hay algo sobre Juan Miguel que me hayan ocultado? Pues, no, es que, fue un decir No, 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 eso no es cierto, yo te conozco demasiado bien Algo me quisiste decir y ahora te estás arrepintiendo Ya, hombre, dime qué es Lala, tú nunca me has ocultado nada, Lala Órale, pues, yo estoy esperando que me digas qué más has relacionado con el Juan Miguel ¿Ah, no me lo vas a decir? ¿No me lo vas a decir? Híjole, Lala, vas a ver, neta, que ya dímelo por lo que más quieras, neta Ya, dime, Lala Órale, ¿eh? Lala, ya no seas rajona, hombre, dime la neta, que tú nunca me estás ocultando nada, hombre A ver, ya me puedes decir que... Lala, dime qué es lo que hay con Juan Miguel, hombre ¿Qué quieres que te diga? Todo lo que se refiere a ese hombre lo sabes mejor tú que yo Eso no es cierto Tú sabes algo, Lala, tú sabes algo que no me quieres contar Y aparte yo necesito estar enterada de todo esto, Lala ¿Eh? ¿Pero para qué te empeñas? ¿Para qué? En lo que sucede con él y con todas sus cosas Ese no se merece nada de ti Por eso no me gusta que le vayas a poner su mismo nombre a tu chamaquito tan lindo A mí, que de ese modo estás llamando la mala suerte Ah, la mala vibra Es que qué cosas dices, Lala, la lenta que estás loca, ¿eh? Pero mejor ponle otro nombre De que no hubiera de a montón y más bonitos Candelario, por ejemplo Llámalo Omar No, pues sí, ya lo pensé, fíjate ¿Pero qué? ¿Quién mejor que él se lo merece? Él te cuidó desde que supo que estabas embarazada Él mismito trajo a este mundo al niño Salvándoles la vida a los dos Tú misma dices que le estás muy agradecida Y para rematarla, rescató al bebé de ese criminal de piraña Tu hijo también se lo va a agradecer cuando crezca y se entere No, pues es que sí tienes razón en todo lo que tú dices Es que el leopardo es tan buena gente que Es que igual y puede que no haya en el mundo nadie Pero es que eso, sin tomar en cuenta que lo más seguro Es que al final tu chamatito No va a conocer más padre que al leopardo No va a conocer más padre que al leopardo es tan buena gente No va a conocer más padre que al leopardo es tan buena gente No va a conocer más padre que al leopardo es tan buena gente No va a conocer más padre que al leopardo es tan buena gente No va a conocer más padre que al leopardo es tan buena gente No va a conocer más padre que al leopardo es tan buena gente No va a conocer más padre que al leopardo es tan buena gente No va a conocer más padre que al leopardo es tan buena gente No va a conocer más padre que al leopardo es tan buena gente